Ahora sé que ya nunca te irás, estarás por siempre aquí, no te perderé. No creí quererte tanto amor, eres sueño y realidad, mi amor, mi gran amor. Nuestro amor es inmortal y cada vez se hará mayor, triunfará sobre el dolor y así sobrevivirá. Así sobrevivirá. Aunque aparezcan nubes negras, el amor volverá a brillar. Desde mi alma es por amor, somos tú y yo. Es así triunfará porque es amor de verdad. Este amor es inmortal y cada vez se hará mayor, triunfará sobre el dolor y así sobrevivirá. Así sobrevivirá. Este amor es inmortal y cada vez se hará mayor, triunfará. Sobre el dolor y así sobrevivirá. Así sobrevivirá. Así sobrevivirá. Gracias por ver el video.